Hola niños, continuamos con las clases del día de hoy. Hoy vamos a ver en español un tema nuevo. Este tema no lo hemos visto. Se llama Las Variantes del Español. Y vamos a trabajar en las páginas 296 y 297. Este tema trata de las palabras, de la entonación, del vocabulario, de las expresiones que hay en nuestro país, que cada región tiene algún vocabulario, algunas expresiones, algunas entonaciones y pues se diferencia a veces de acuerdo al lugar, a la edad. Por ejemplo, allá en Monterrey, en vez de decir camioneta, dicen troca, troca. Niño, dicen huerco, huerco. Entonces, son palabras pues que se distinguen a veces de cada región. Por ejemplo, aquí, este, ¿cómo le dices tú? ¿Cómo lo conoces? Allá en mi tierra le dicen huacal. Luego le dicen jícara, luego le dicen este, pues este es un recipiente, es un recipiente. Entonces, tiene de acuerdo al lugar, pues se le da esa palabra, ¿verdad? También aquí, ¿cómo la conoces? Como chancla o como sandalia. Entonces, son ejemplos, ¿son ejemplos de qué? Pues de variantes del español, porque es de acuerdo a veces a la región. Por ejemplo, los pepitos, los pepitos, los helados, los bolis. Y viene siendo lo mismo. Pepitos, bolis y helados es de acuerdo a la región. Y así se van conociendo entonces las palabras. Vamos a ver ahí a trabajar en las páginas 296 y 297 de tu guía de aprendizajes claves. Actividad número uno, completa la explicación con las palabras de la caja y del recuadro. Pon atención, hay palabras de las que necesitas. Tenemos ahí indígena, edad, social, formal, lugar original, educativo y capacidad. Hay varias palabras que van a sobrar. Aunque la mayoría de los mexicanos hablamos español, no todos los hablantes del mismo, dicen, no todos lo hablamos del mismo modo. Debido al qué? Al lugar. Al lugar, lo que te decía. Debido al lugar. En que vivimos. Nuestra qué? A nuestra edad. Nuestro grupo. Nuestro grupo, ¿qué será? A ver, dime. Educativo. No, ¿verdad? Es social. Lo que te decía, que allá en mi tierra, pues le dicen huacal. Luego le dicen jícara también. Y pues es un recipiente para echar agua. O charola también. Luego he escuchado que le dicen que es una charola. Nuestro grupo social. Nuestro nivel. Nuestro nivel, ¿qué? Educativo. O la influencia de alguna lengua indígena. ¿Qué? Que hablamos en nuestra región. En nuestra región. Ahí tenemos varias imágenes y están. Vamos ahí. Dice, escribe el nombre que tú le das a cada cosa. En Oaxaca, ahí a la coladera le dicen pichancha. ¿Cómo se le dice aquí? Pues coladera, ¿verdad? Entonces vamos a borrar ahí. Ahí en Oaxaca le dicen pichancha. Pero pues nosotros aquí le decimos coladera. Vamos a poner ahí coladera. Allá en Chiapas le dicen chucho. ¿A qué? Y nosotros aquí le decimos qué? Perro. Es un perro. Nosotros lo conocemos como perro. Allá le dicen chucho. En Michoacán le dicen virote. Y es un qué? Un bolillo. Nosotros lo conocemos por bolillo. En Oaxaca le dicen tomate. Y aquí nosotros le decimos jitomate. O tomate también. Jitomate. Jitomate o tomate también le decimos igual. En Tamaulipas huerco, huerco. Y aquí nosotros le decimos qué? Niño, ¿verdad? También luego le dicen escuincle. 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 No más escuincle. Escuincle es otra cosa. Es escuincle. En distintos estados al caballo le dicen cuaco. Y aquí nosotros pues caballo. Cuaco. Nosotros lo conocemos por caballo. Entonces esos son ejemplos del variante del español. Porque dependen de la región. Dependen del lugar. De la edad. Es un vocabulario con, a veces con distinta entonación. Con algunas expresiones. Son expresiones. En la siguiente dice. Subraya las frases que completen tu respuesta. Las variantes anteriores se deben a los aspectos, a sociales, no. Educativos, no. Geográficos, sí. Entonces es el inciso C, geográficos. Es de acuerdo a la región, al lugar. Al lugar. Te cuento una anécdota. Allá en mi casa mi mamá vendía este, pepitos. Pero allá en el rancho le decimos helados. Pero son pepitos. Lo que aquí conoces tú como pepitos. En el rancho le decimos helados. Y un señor llega de otra comunidad y le dice a mi mamá. Mamá, ¿tiene bolis? Y mi mamá contesta, no, aquí no vendemos eso. Entonces, yo ya sabía que si le decían bolis. Y le dije, mamá, son helados. Entonces, ves, todo depende del lugar, del lugar. Él decía bolis. En mi rancho le decíamos helados. Y aquí se les dice pepitos. Entonces va de acuerdo al lugar. Actividad número tres. Entonces, relaciona cada frase con el tipo de hablantes que podría expresarla. Vamos ahí a borrar para poner los incisos. Dice, estate sosiego, mijo. ¿Quién podría hablar? Persona adulta probablemente de una zona urbana. No, ¿verdad? Persona joven que usa lenguaje coloquial. Tampoco. Persona adulta mayor probablemente del campo. Sí, probablemente del campo. Estate quieto, mijo. Luego así decimos. Siguiente. Cálmate, mijo. ¿Cuál sería ahí? Persona adulta probablemente de una zona urbana. Pues sí, porque dice cálmate, hijo. Ahí ya dice hijo en vez de decir mi hijo. Vamos a ponerle ahí. Es una persona muy divertida. Sus dichos son siempre hilarantes. Vamos a ver ahí. Persona joven que usa lenguaje coloquial. No, persona adulta y culta. Pues sí, una persona culta es una persona muy divertida. Sus dichos son siempre hilarantes. Y la última con la que queda es bien chistosa. Se la pasa echando relajo. Una persona joven que usa un lenguaje coloquial. Y por último, está bien sencilla la actividad. Escribe las variantes que conozca de, para nombrar estas cosas. Ahí vemos un qué. Un qué vemos ahí. Un carro. ¿De qué otra forma le decimos al carro? A ver, ¿quién me dice? Coche. Muy bien. Tenemos ahí a una niña. ¿Cómo le decimos? Chamaca. Escuincla, ¿verdad? También. Una chamaca. Una niña. Lo que te decía, también se le puede decir escuincla. O escuincle si es niño. Ahí tenemos un puerco, un cerdo. ¿De qué otra forma se le dice el puerco? Chacho. ¿Sabías que así se le dice también? Un chacho. Un chancho, perdón. Ya me estoy comiendo ahí. Un chancho, un chacho. Un chancho. Un chancho. Y lo que te decía al principio. Este lo conocemos, ¿por qué? Por sandalia y por chancla. Sandalia y chancla. Por sandalia. Entonces, es la actividad de español súper sencilla. Nos vemos en la siguiente clase.